Natalia de Agustín desde Montpellier dice Hola muchachos, soy una francesa de Montpellier viviendo en Irlanda En francés, por favor No, no, yo no hago esas absurdas parodias Soy una francesa de Montpellier viviendo en Irlanda Mi pregunta es, ¿cuáles son para vosotros los clichés asociados a nosotros los franceses? ¿Podéis dar un dato al día sobre Simón de Beauvoir al igual que hizo Berto con Lola Membrives? No Hombre, si está su fantasma aquí, como el de Lola, sí Pero ir a buscar a una muerta de otro sitio, ¿no? Simón de Beauvoir, una de las primeras feministas de la historia Cada país con sus muertas